¡Laura! ¡Laura! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Laura? ¿Estás bien? Lo que te dice es el respeto. ¿Estás bien? No hables, ¿ahora? Sí, estamos bien, dientes. Estamos bien. Vení, vení, vení. Vení, vení. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Estás bien? Uy, estás horrible. Esto es lo único que tenés para decirme, pero no habéis estado porque vos estás divina. ¿Qué, pisiste pichín? Ah, un poquito cuando corría porque... ¿De los nervios que del miedo pisiste pichín? No, 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 yo viví estas situaciones muchas veces. Se me incendió una vez mi casa en la coite y... Es una situación así imposible. Sí, 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 lo viví bastantes veces. Venga, te déjame ver. ¿Tengo bien las colitas? No, estás divina, estás hermosa. Vení, vení, tranquila, tranquila. Ya, tranquila, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Me hubiese muerto con vos, ahí adentro, te lo juro, me hubiese muerto. Sí, pero yo no te pedí que me salves, ¿eh? Vos me salvaste solito. Lo único que tenés para decirme es eso, en lugar de decirme... Sí, ¿estás bien? No, no puedo creer que seas tan tondo. ¿Cómo si estoy bien? No, no te... ¿Cómo estoy? ¿Estás bien? Yo ya sé cómo estoy, pero no, perdón. No, no, pero... Pero, vení, Ana, ¿vos no te das cuenta que estabas recién con ella? Si estaba mal, te hubiese dicho, odiante, vete, ayúdame, no puedo caminar, pero estoy bien. Pero no sé de qué estás hablando. Estaba hablando con ella, estaba en un momento casi íntimo, en el mejor momento de mi vida, casi. Y lo venís a arruinar, ¿no te das cuenta? No, discúlpame, me voy a ver si llueve. Después no todo me dejaron solo como un pelotudo. ¡Ay, ya! Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bien. Bueno, estabas mal, por eso vine a ver cómo andaba todo. Sí, fue fuerte, ¿no? Sí, por eso es una buena razón para que estemos juntos ahora. Ay, no te enojes, pero yo prefiero descansar porque estoy así. ¿Me estás echando? No, no, te estoy diciendo que estoy un poco conmocionada y mal. Sí, entiendo, yo también me puse muy mal. Pensé que te iba a pasar algo. ¿Sí? Sí, y si te llega a pasar algo a vos, yo me muera. Bueno, es divino lo que te pasa, pero es muy poco profesional, ¿sabes? Está bien, pero no se puede manejar esas cosas, ¿viste? Bueno, 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 bueno. ¿Vos pensaste lo mismo? Bueno, manejalo porque este laburo es así, muy peligroso. Más vale que lo manejes porque si no te vas a volver loco. Sí, sí, está bien, ¿qué vas a hacer? ¿Vos pensaste lo mismo? No estás segura. ¿De qué? ¿Qué me estás haciendo? ¿Un test de cariño? ¿Vos tenés cariño hacia mí? No. Mira, vamos, una cosa, mejor andate porque estoy a punto de decir muchas boludeces y no quiero. Me encantaría. Antes de irme, ¿te puedo hacer alguna pregunta? ¿Qué? ¿En algún momento pensaste en mí cuando estabas ahí adentro? No. Contéstame. ¿Qué me estás preguntando? Quiero saber. Mirá que sos retorcido, sos retorcido, Martini, ¿eh? Estoy a punto de morirme carbonizada y vos me preguntás estas pelotudeces. ¿Qué te pasa? No es una pelotudeces. Andate, dale, 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 andate, dale. Dale, dale, dale. Vamos, chao. La verdad es que la brigada se anotó un punto muy importante. Y especialmente los falcones. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Cómo que hicieron? Desarvar una vida a la abogaducha, a tu novia. ¿Cómo? ¿Cómo que le salvaron la vida? ¿Qué hacían ahí? No, no. ¿Qué me está diciendo? Yo qué sé, negro. La piba estaba ahí y el 22 le salvó la vida. No, no, no. Usted me tiene que ayudar a hacer algo. Tenemos que hacer algo, usted y yo. ¿Cómo que tenemos? Y si tenemos, usted y yo tenemos algunos negocitos juntos, ¿no? Digamos que estamos empezando a tener. No me gusta nada esto que pasó. No me gusta nada esto que pasó. ¿Qué querés que haga, pibe? No, no sé, pero tiene que ser definitivo. Usted me tiene que ayudar a hacer mierda al 22. Hacerlo mierda. ¿Se entiende? Sí, está bien, perfecto. ¿Estás bien? La verdad que no sé si estoy en el cielo o en el infierno. No, por ahora estás acá, me parece, en la tierra. ¿No fuiste a la brigada? No, me dijeron que me quedara con vos. ¿En serio? No, mentira. Mentira, yo me quise quedar con vos a cuidarte. Bueno, pero no hace falta. Ya estoy bien. Además te necesitan más en la brigada. No, no, aparte no sabés el lío que hubo allá. ¿Qué pasó? Y que Laura estuvo a punto de morir en un incendio y el 22 la rescató. ¿Cómo un incendio? Sí, ¿viste lo de las pastillas? Bueno, parece que los tipos la encerraron y la iban a quemar viva y Federico justo llegó y la salvó. Está loco el chabón este. Pero es groso. Oh, regroso. ¿Y vos qué sos? No sé, decilo vos eso. ¿Qué te estás haciendo el machito conmigo? ¿Te estás haciendo el vivo? Soy machito. Ah, sí, sos machito. A ver, ¿qué tan machito sos? No te abuses de mí, que estoy... ¿Qué te haces? Es el herido, así es el brazo. Nada más, mirá, no te toco el brazo. No, no me toques el brazo que es el peligro. Ay, ¿así está bien? No, 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 escuché. Si yo me pongo un poco de costado, así... Yo pongo mi mano y me toco el brazo. ¿Querés que me vaya? No, no, ni un pedo. Quiero que te vaya, pero... Cuidado el brazo. Sí, sí, podemos hacer algo. En eso me digo... Está frío esto. Bueno, digo, yo me mando a la brigada, ¿viste? Y fui. Casé el auto como si fuera en Fórmula 1. Llega una cara... Vos no sabés, Karina, cómo estaban desconsolados, estaban muertos. Parece que una mina que trabaja en la brigada la habían agarrado a los mafiosos, ¿entendés? Y no sabían dónde estaban. Entonces digo, no puede ser que esto se me escape a mí. Tengo que atar cabos, tengo que averiguar. Y de repente... ¡Tac! ¿Eh? ¡Tac! ¿Qué tac? ¡Tac! ¡Ah, tac, tac! ¡Tac! No, no, taca, taca. Me iluminé, me abrillanté, ¿me entendés? Y todo con claridad. Le digo, muchachos, ¿quieren saber dónde está esta chica? Vayan a este lugar. La chica, vayan a este lugar. Sí, 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 ya está, está, está. ¿Qué lugar? Un lugar, un galpón. No me daban bola, ¿viste? Pero bueno, el jefe que la sabe lunga, ese sí que la sabe, ¿eh? Ese la tiene clarinete. Háganle caso al pibe, le dice. Y me hicieron caso. ¿Qué pibe? Yo, el pibe, yo. Bueno, señor, tampoco viste el pibe. Y te hicieron caso y ¿qué pasó? Y bueno, caso solucionado. Está todo arreglado, gracias a Dios. Qué barba. Qué orgullo, ¿no? Para vos. ¿Qué te parece? ¿Qué te van a dar una medalla? No. Para mí te tendrían que haber dado una... ¿Cómo se llaman esos que te dan así cuando... ¿Pretel? Dame el Gibson, le dieron un montón. Ah, sí, la condecoración. Una condecoración. Sí, yo quería, pero bueno, ellos hicieron lo desestrecho. Digo, bueno, dejemos todo así. Está bien, deja. No valoricen, está bien, deja. No, por ahí también te pueden hacer como una recepción, un brindis, unos canapés en la brigada. Podemos hacer un servicio de acá, si querés. Oye, qué hermosura. ¿Comer algo? No se podría comer algo, aunque sea un canapé o algo. ¿Qué querés? No me digas nada. Te voy a preparar algo. ¡Qué largo el cuento, Dios mío! Laura, no terminemos las cosas así, por favor. Laura, abrime. Por favor. Fabián, por favor, te lo pido yo. Laura, yo te pido, por favor. Dale, dejemos todo como está. ¿Cómo está? Fabiáncito, ¿qué haces? ¿Cómo te vas? Qué gusto verte, che. Igualmente. Qué bueno, vengo a ver a mi hija querida, por favor. Qué susto, mi amor. ¿Estás bien, chiquita? ¿Estás bien, seguro? Sí, sí, todo bien. Che, gracias, ¿eh? Miriam, gracias. Y la cuidaste, la salvaste, ¿qué más? ¿Quién me salva a mí ahora? Che. Che, ¿qué le pasa? Vení, pasa, pasa. Hijita, hijita, hijita. ¿Estás bien, seguro, mi amor? ¿Seguro? Sí, ahora sí. Che, fue fuerte, viejo, ¿sabés? Ay, me imagino. Fue fuerte, sí. Me imagino. Muy fuerte. A ver, largue. Largue, vení. Ay, papá. Larga todo. Ay, viejo. ¿Sabés qué pasa, viejo? Yo... Yo laburo de esto. Muchas veces estuve en peligro, ¿sabés? Ahí al límite. Pero nunca como esta vez. Y la verdad es que... Federico, en el medio de toda esta situación, arriesgándose por nosotras, ¿sabés qué me pasaba? No podía dejar de mirarlo. No podía dejar de mirarlo y pensar que si se moría, me moría yo también. Bueno. Que prefería morirme yo, ¿entendés? Pero están vivos los dos, gracias a Dios. Pero ¿sabés qué me pasó? Me pasó algo re loco. Fue como que... Se me vino toda nuestra historia a la cabeza, ¿viste? Ay, hijita, cómo lo querés, Alfredo. ¿Sabés, nena? Te hacen problemas, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que pasa con Fabián? Fabián. Fabián, viejo, Fabián. Fabián me cuida. Me cuida como ningún tipo me cuido, ¿entendés? Y... Y es alucinante estar con él. Yo descubro un montón de cosas porque me divierto. Pero cada vez que aparece Federico es como que... ¿Sabés lo que pasa? Fede, es el amor de tu vida, mi amor. ¿Entendés? ¿Sabés? ¿Qué hago? Ay, qué sé yo. No sé, yo te puedo escuchar, entenderte, pero... ¿Qué haces, mi hija? No sé qué decir. Ay, viejo, viejo, viejo. ¿Qué hago? Hola. Torda, soy Rolo. Rolo, ¿qué haces? Tiene que venir un gente para el hogar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no le puedes ir ahora, pero es urgente, Torda. Está todo mal acá. ¿Pero contame algo grave? No, no puedo. Ven más rápido, apúrese. Bueno, está bien, me cambio y voy para ahí, tranquilo. Rolo. Rolo, ¿dónde estás? Rolito, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué hacéis? ¿Lo viste, Rolo? No lo está, Rolo. Y se fue. Lo mandé a jugar unas fichas. Buena tora, el pendejo. ¿Cómo lo mandaste a jugar unas fichas? ¿Te hice mal? ¿Que vos le dijiste que me llame? Sí, yo. ¿Para qué? Para que bailemos. No, pero no quiero bailar. Yo sí quiero bailar. Bueno, pero yo no. Pero no, espera, ya no aguanto más. Estos días que no te vi, te juro por Dios que me volví loco. Te quiero bailar. Si vos ya estás loco, no me toques. Bailamos, por favor. Vení. No, no, pero nosotras dos no está todo bien. Está todo mal. No, no, está todo bien. ¿Por qué no? Te pido, por favor, eso. Juntémonos. No, no. Vení. No, déjame. Te amo. No me digas eso. Te lo voy a decir todo la vida. Te amo. Somos la mujer más importante de mi vida. ¿Me mentís? Pensás que voy a armar todo esto para mentirte. Pero nosotros no podemos estar juntos. Mirá a tu mamá, a mi papá. Es una historia. A mí no me gusta estar con un hombre que... ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿qué tiene que ver? Para mí tiene que ver. La historia de ellos pasó hace muchos años. Esto pasó antes de que yo supiera toda esta verdad. Te lo juro por Dios. No, no, bueno, pero para mí es muy importante. Es la historia de mi papá y para mí es mi historia también. ¿Por qué? Quiero bailar con vos. No, yo no. Déjame tocarte. No, no me retengas más. No te estoy reteniendo, no te estoy haciendo absolutamente nada. Sí, pero me estás mirando y me tengo que quedar. Quédate, por favor. Vení, acércate. Por favor. Déjame que te beses. No, no, no. No me beses porque me voy a morir. Yo también me voy a morir. Es hermoso morirse de amor. Me quiero morir... No, no, no. Me quiero morir de amor con vos, Ana. Bailemos. No, no. No, no, yo no quiero. Por favor. No, 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 se terminó. De verdad te lo digo. Paremos ahora, así es más fácil. Se terminó. Vete que no quiero verte. Por favor, vete de aquí. Que cuando yo vea tu cara, mi corazón se parte en mí. Vete. No quiero verte. Vete de aquí. De la forma que me amaba. Recuerdo hoy un mes de abril. Las cosas que me decían. Las decían por decir. Más sin llogarme.